Ricky, este tema es oficialmente para todos hoy, si es más, no necesitan ni presentación. Jóvenes, vamos a hablar porque nos queremos descubrir el día de hoy. ¡Solido Boiser! ¡Algo nuevo que el joven cautive sin necesidad! Para todos aquellos en Malos Paz. Digo que no dejas la coartada Que sigues metiéndote en camisas de once varas Que no quieres nada con lo bueno Que lo bueno para ti no vale nada Que pasas la vida rebotando en las esquinas Entre vicios raros, mujerzuelas y cantinas Dices que es un mito lo del SIDA Que de algo hay que morirse en esta vida Haz las cosas con responsabilidad ¡Rico! ¡Vamos a bailar, jóvenes! Responsabilidad Dice el amigo Flor Si no hay globo, no hay fiesta Mi mano viejo amigo y date un chance No ves que tienes un futuro por dentro Ya regresó al hecho tienes el Tiquito Loco Me cuentan amigo que a tu madre le sacaste Las últimas lágrimas de amor para inyectar La señora Luisa, gracias señora Con todo respeto a mi familia y a este gran público Jamás trato de aceptar dar saludos a mi familia Pero este tema es especialmente para mi hijo Christopher Escucha Vicky la canción La señora Luisa No te voy a castrar Vicky Exceler Exceler El señor Luis Enrique Sí mami lo que tú me digas De parte de la amiga Vicky Amigo Tomás Molina Para toda mi familia puedo hacer este tema Misteriosos de la Loba M.T.A. Para puros compadres Colonia La Presa Pelón cabrón dice Escuchen amigos todos los que no ven Esto no es un juego a fuerzas Es la pura vida Recuerda que no regresa M.T.A. Buenos días Amigas como están de parte de los Gutiérrez Esa gran orquesta de Samuel Alcilla M.T.A. 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 El señor Luis Enrique Con Fueris mándale una pachurra a mi mami Que si lo está escuchando lo está viendo Esto si es verdad M.T.A. 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 FAMILIA Con ese tema me ha deseado Con esa pavita mix La vida La vida es una Y hay que vivirla Con responsabilidad Ambas y caballeros Nosotros continuamos Paso cámaras y micrófonos Para que él tenga la oportunidad De despedirse Y también enviar algún tema Si tiene por ahí preparado Y por supuesto también Yo de mi parte Agradezco a esta gran agrupación Orgullosamente de Turbetlac Y no sea la primera De muchas veces que nos escondemos por ahí En el trabajo Chicos pues no me queda más que decirles Muchísimas gracias Y como les dije hace un rato Y se los repito